Miles de personas crean en Madrid una figura humana para reivindicar los objetivos del desarrollo sostenible. Más de 2.500 personas se han agrupado este domingo en la madrileña Plaza de Neptuno para conformar la figura humana más grande del mundo relacionada con este ámbito y reivindicar los 17 puntos de la Agenda 2030 a través de una jornada festiva y con intención divulgativa organizada por el proyecto Los 18. A nosotros lo que nos interesa es la gente, las personas. Realmente los objetivos de desarrollo sostenible se conocen ya mucho en el entorno corporativo, en las empresas y tal, incluso institucional, pero la gente de a pie nadie los conoce. Durante la jornada ha habido dos paneles inspiracionales de dos conferencias a pie de calle. En ellas se habló de iniciativas sostenibles y de los retos de la Agenda de 2030, entre otros. Además del compromiso que ha implicado la reivindicación, la jornada se ha caracterizado por su ambiente festivo.